Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de cómo hacer una transmisión para YouTube con distintas fuentes de audio y de video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Estabas de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos hablando acerca de streaming y hoy en particular vamos a hablar acerca de una de las maneras más básicas de hacer streaming directamente hacia YouTube. Obviamente sabemos que podemos hacer el streaming utilizando la webcam de nuestra computadora. Sin embargo, en el 99% de los casos eso no es ideal y tampoco es profesional. Así que necesitamos utilizar una cámara que tenga mejor calidad y evidentemente mejor audio. Ya platicamos acerca de las tarjetas de captura de video la semana pasada y hablamos en particular acerca de esta, de la ABIO de EpiFan. Esta es obviamente la que nosotros usamos y la que nosotros recomendamos. Es una tarjeta de captura súper potente con mucha funcionalidad. En este caso no vamos a utilizar el tema de 4K, sin embargo, vamos a utilizar todas las funciones. Ahorita, en este momento, en la parte de aquí arriba pueden ver está conectado un cable HDMI. Este cable viene de una PXWX70 igualita a la cámara con la que estamos trabajando acá que está conectada vía HDMI a la tarjeta de captura. Y de la tarjeta de captura sale un cable USB que va conectado a nuestra computadora. Ahora, en el caso de una PXWX70, esta cámara, como todos ustedes saben, tiene dos entradas de audio profesional, dos entradas XLR. Entonces, ahí nosotros podemos conectar un micrófono como este, que traigo aquí un micrófono Lavalier, y tener evidentemente la entrada de audio profesional directamente a cámara. Entonces, vía la tarjeta de captura nosotros metemos la señal tanto del audio como del video y tenemos audio y video de calidad directamente hacia YouTube. Sin embargo, ¿qué pasa si a lo mejor están ustedes trabajando con una TSLR, una cámara mirrorless, etcétera, que no tenga entradas de audio profesional? Evidentemente, hay que ver de qué forma metemos la señal del audio. Necesitamos un audio limpio, un audio bueno. Recordemos que el audio es el 50% de nuestra producción. La forma de hacerlo es a través de una interfaz externa de audio. La forma más sencilla, y seguramente muchos de ustedes, y sobre todo quien trabaje con DSLRs, tendrán alguna grabadora externa. En este caso, esta es la Roland R26. Es un modelo que ya tiene muchos años. Pero la misma funcionalidad la tiene la suma H4n, la Tascam de R100, la suma H6, etcétera, donde nosotros le conectamos un cable USB a la grabadora y la convertimos en una interfaz de audio. Generalmente, la grabadora te marca el momento en el que le conectas USB. Si la quieres utilizar como lector, es decir, para leer la media de la tarjeta que tienes en tu grabadora, o utilizar la grabadora como una interfaz de audio. Si la utilizamos como interfaz de audio, si nosotros configuramos, por ejemplo, esta grabadora para que utilice los puertos de entrada XLR, esta señal de los XLR va a ser lo que va a mandar vía USB a nuestra computadora, y por consiguiente nosotros vamos a poder seleccionar dentro de YouTube la fuente de audio que queremos utilizar para nuestra entrada. Entonces, de esa forma es como lo podemos hacer. Entonces, seleccionamos la entrada de video de nuestra tarjeta de captura, y la de audio de un dispositivo como este, una grabadora de audio, o en su caso, una interfaz dedicada, o incluso, por ejemplo, un micrófono USB. Recordemos, por ejemplo, el NT-USB de Rode. Es un micrófono que se conecta directamente vía USB a nuestra computadora, y nos sirve como micrófono y como interfaz de audio. Entonces, podemos utilizar esa como fuente y la entrada de la otra forma. Entonces, tenemos distintas opciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos directamente en YouTube? Estamos aquí en la pantalla y vemos dentro de mi canal, me dice esta opción de transmisión en vivo, y me da la opción de comenzar. Entonces, yo presiono el botón. En este caso, ya en automático me dice, ingresa la información de la transmisión, porque yo ya le había dado permiso a YouTube de utilizar mi cámara y mi micrófono. Sin embargo, si no se lo han autorizado, les aparece una ventana donde dice que debes dar permiso a tu cámara y tu micrófono, y aparece un iconito aquí en la parte de arriba. Dice, esta página tiene acceso a la cámara y al micrófono. Yo lo presiono, y aquí me aparece esta opción, y me dice, ¿qué micrófono y qué cámara quieres utilizar? Yo le doy clic aquí en administrar, y me aparece esta pantalla de configuración. Y aquí en cámara, por ejemplo, yo presiono, y tengo distintas opciones. En este caso me aparece Integrated Camera o A, B y O 4K, es decir, la webcam de la laptop, esta estoy en la Lenovo P70, o la entrada de A, B y O 4K. Entonces, esta, bueno, la dejamos como estaba, porque estábamos utilizando la capturadora de Epiphan, la A, B y O, y en el caso del micrófono, aquí vemos que tenemos varias opciones. La primera es A, B y O 4K Audio, que es el audio que viene directamente de mi capturadora de video, y tenemos distintas fuentes adicionales. Varias de ellas es, eh, varias de ellas aparecen como varios micrófonos, Real Tech High Definition Audio, que estas son las entradas de audio de la computadora como tal, y vemos que me aparecen aquí distintas que dicen predeterminado IN R26, IN R26, IN R26. Todas estas son las entradas de audio que me está dando mi grabadora Roland R26. Recordemos, R26 es el modelo de la grabadora, y entonces así me aparece. Entonces, si yo quisiera utilizar el audio de mi grabadora, simplemente selecciono aquí, por ejemplo, predeterminado IN, y listo. Entonces, yo ahí ya administro, y entonces aquí selecciono, eh, el, el, el audio antes de entrar a la transmisión, y aquí selecciono la cámara que voy a utilizar. Entonces le doy clic aquí en listo. Aquí tengo también una opción que dice más opciones, y yo puedo incluso también desde acá seleccionar las fuentes que yo tenga habilitadas, más o menos lo mismo de lo que habíamos hablado en el panel de aquí, y me aparece qué cámara quieres utilizar. Le digo A, B y O, y qué audio. Le digo el predeterminado, que es el IN R26, o en su caso, como se los comentaba, el de A, B y O. Y con esto, yo le doy clic en siguiente. Y con esto se configura, ya mi stream. Vamos a ponerle aquí, eh, prueba. Vamos a dejarlo como privado. Siguiente. Vemos que ahí aparece, y me aparece ya el botón de transmitir en vivo. Entonces, aquí lo importante es ver cómo combino las señales, en el caso de que mi cámara no tenga una entrada de audio profesional, o si tengo una entrada de audio profesional, simplemente utilizar la misma tarjeta de captura de video. Ya sea, eh, directamente en mi cámara, o utilizando alguna, eh, alguna grabadora, o alguna interfase de audio para meter señal adicional. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visita la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés, y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.